¡Somos hijos del sur! ¡Oh, oh, 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 oh! Si no salgan, si no brincan, no vamos por el carajo ¡Oh, oh, oh! Quiero gritar latino Soy desangrando mis igrejas Contando vengan, si no es suerte, un hombre nuevo que yo soy Escúchame, latino, abierta Y así nos gritos en el cielo Contando sobre nuestra tierra ¡Somos grupos de tí, ven! Es la verdad, latino, soy Más que gritar, no se llena Subir que una adquisición Y la conquista en su visión La cadencia majea Yo nunca ignoro el valor Que sentirse libre ¡Libre! ¡Que se me voy de carajo! ¡Libre! Sentir y ser libre Sentir y ser libre Sentir y ser libre ¡Libre! Quiero gritar latino Soy Tener quien corre por mis penas Es el que vive con amor Y entre el final Y que ellos voy Es la misera Con buen dolor Cuanto valor Voy a ser el dolor Mientras muera Es el que aún sobrevive ¡Vamos con la vida! ¡Un dolor! ¡Un dolor! ¡Sustenlo en la imprensa! ¡ENE! ¡Un dolor! ¡Un dolor! ¡Vamos con la vida! ¡Un dolor! ¡Pase la vida! ¡Lucha y grita! ¡Latino! La chica, la chica del intercambio Como un choral, como un balón Posee la vida, deja cantar a la nube Latino, Latinoamericano Como un choral, como un balón Posee la vida, deja cantar a la nube Y más que todo soy, y más que todo soy Latino, Latino Muchas gracias, nos vemos el domingo Muy amables, gracias Costa Rica